Hola, soy Ángela Díez y estudio tercero de diseño en la Francisco Vitoria y estoy haciendo prácticas en Meselfaden. Valorando que la universidad no solo es sacarse una carrera, un título, sino también aprovechar y aprender de los profesores y sacarle todo el partido que se pueda. Yo siempre me he interesado inconscientemente por lo que estaba estudiando y siempre he sido muy inquieta y eso me ha acercado, en consecuencia, a los profesores y ellos han notado que yo tenía esa inquietud y han valorado mucho ese interés y el trabajo que sale de ello. Esto es una empresa de branding y al final creamos una identidad corporativa entera de una empresa y nunca tenemos un trabajo específico como tal, cada persona, cada trabajador, sino que más bien esto va surgiendo conforme se va necesitando. Entonces nos vamos repartiendo el trabajo y un día a lo mejor estoy trabajando en un dosier y otro día estoy con un, no sé, con un one page o cualquier cosa que se necesite, una presentación para clientes. O sea, varía un montón. La habilidad especial que tienes que tener, o sea, aparte de también tener mucha, mucha continuidad en creando. También es interesarte, no sé, que te interese lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque, o sea, no es lo mismo pagar una carrera para ir allí, ir a clase y ya está, que yo que sé, sacar provecho de pillar unos libros en la biblioteca, relacionarte con los profesores, ¿sabes? Eso es súper importante porque te llevas, o sea, te llevas unas enseñanzas que no te llevas en la universidad, ¿sabes? O sea, es como, o sea, que no te llevas en clase, en el aula, quiero decir. Pues yo que mostré mucho interés y eso es que lo ven los profesores un montón y no sé, y también las empresas con las que estás trabajando. O sea, al final una persona que puede trabajar muy bien, pero su actitud dice mucho y es verdad que puedes tener un porfolio, o sea, al final lo importante es lo que haces, ¿no? No es, o sea, no es todo palabrería, pero que es una buena combinación para destacarse del resto, yo creo.